¡Hola! Bienvenidos al canal de Madusha, mi nombre es Laia y hoy vamos a hacer el bullet journal de mayo. Bienvenidos, toca empezar a diseñar nuestro nuevo mes del bullet journal, vamos a diseñar mayo. Llevo un par de días pensando y dándole vueltas a qué temática podíamos usar para el mes de mayo y hace poco me hice las uñas en un sitio nuevo que me dejó totalmente enamorada, seguro que has visto alguna fotografía en mi Instagram en la que casualmente enseño mis uñas, pero es que estoy totalmente enamorada. La chica me hizo unas uñas azules con unas nubecitas blancas y dije necesito explotar este diseño porque me volví loquísima así que vamos a llenar nuestro bullet journal de mayo de nubes. De los creadores de bullet journal con ranitas llega bullet journal con nubecitas, que ya veréis que son nubes súper fáciles de hacer. De hecho me recuerdan muchísimo a las nubes que podíamos ver en los animes cuando éramos más pequeños o bueno, los animes de ahora que se siguen emitiendo. Vais a ver que las nubes son súper fáciles de hacer, lo único que tenemos que hacer es ir juntando pequeñas curvaturas para generar esta nube enorme y esponjosa y vamos a trabajar con el color azul. Así que ya puedes empezar a buscar todos tus azules de lápices de colores, rotuladores de pincel, acuarelas, rotuladores de todo tipo que tengas por casa y tráelos que vamos a llenar nuestro bullet journal de color azul. Antes de empezar, como siempre, recordarte que puedes seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram estarás siempre al día con todos los talleres que realizo, siempre publico los horarios de los talleres y las temáticas de estos y todo lo que voy a hacer durante ese mes y durante los siguientes meses. También me encantará que te suscribas aquí al canal si te gusta mi contenido. Ya sabes que simplemente tienes que darle al botón de suscribir y a la campanita y YouTube siempre te avisará cuando cuelgue un nuevo vídeo. Y si te animas a llenar de nubes tu bullet journal, etiquétame que me encantará verlo. Ahora sí, prepárate un café, un té, saca todos tus rotuladores azules, tu bullet journal y vamos a llenarlo de nubes. Vamos a empezar con nuestro bullet journal de mayo. Como veis, la paleta de colores que voy a usar es azul con azul y azul y vamos a hacer estas nubecitas que os comentaba al inicio a conjunto, a juego con las uñas que llevo que me tienen totalmente enamorada, estas nubecitas en las uñas. Así que vamos a ir directamente con la portada. Yo tenía una idea en la cabeza, quería hacer un rectángulo en el centro con un azul muy clarito, muy pastel. Pero al final creo que me equivoqué al coger el rotulador, no era exactamente el tono que buscaba, pero no pasa nada. Como decía Bob Ross, son happy accidents, accidentes felices que podemos perfectamente defender. Así que una vez tenemos nuestro rectángulo central, vamos a ir añadiendo las nubecitas por encima. Me gusta mucho la idea de convertir este recuadro en una ventana. Pero una ventana un poco especial porque a veces hay nubes que pasan por encima, nubes que se quedan dentro entre nuestro rectángulo y la parte blanca. Jugar un poco con la profundidad, que es la idea que tenía en la cabeza. Eso sí, intentando dejar en el centro un espacio en blanco, en algún sitio tenemos que poner el mes en el que estamos, el mes de mayo. Para hacer las nubecitas solo tienes que dibujar una raya recta, que es la raya base con la que vamos a trabajar. Y encima unas pequeñas curvas, unas pequeñas Cs, estas ondas que van a ir construyendo la nube. No hace falta que sean perfectas, no hay ningún secreto para construir estas nubes. Lo único que he intentado es hacer algo parecido a una pirámide, hacia arriba, que la parte central sea un poco más alta que los extremos. Aparte de eso, libertad total para crear las nubes a tu gusto, como más te apetezca hacerlas, como más te gusten. Lo que sí decirte que he hecho un pequeño 3D, le he intentado dar un poquito de volumen a las nubes. Así que sobre todo en el lado izquierdo he repasado con un azul un poco más oscuro para que dé ese efecto de volumen. Y además con un azul aún más oscuro, un azul tirando a azul clean, este azul oscuro potente, he intentado repasar toda la silueta de las nubes para que también dé muchísima más profundidad. Sobre todo en esas partes donde hay doble nube, que hay una delante de la otra. Y en el centro, como veis, ha quedado un espacio en blanco bastante grande, en el que perfectamente podemos escribir nuestra palabra mayo. Voy a intentar hacer un lettering un poco más caligráfico, voy a intentar inclinarlo un poco más hacia la derecha, que a mí la letra inclinada siempre me cuesta más, soy muy de hacer las cosas verticales. Voy a también darle muchísimas vueltas, muchísimas florituras para hacer estas letras que nos recuerden mucho más a la caligrafía. Y además voy a añadir mi sombra favorita, que si sois asiduos del canal, creo que ya sabéis cuál es, que es hacer la sombra en un gris muy clarito y que quede un poco separada de las letras, que no quede totalmente en contacto con las letras. Si es la primera vez que estáis en el canal y es la primera vez que me veis haciendo sombras, son súper sencillas, tenéis un montón de vídeos en el canal donde os enseño cómo hacer las sombras. Y esta es mi sombra favorita, ponemos la sombra a la derecha y abajo de cada una de las rayas de nuestra palabra. Ya tenemos nuestra portada lista, así que vamos a ir a hacer nuestro calendario. Hay muchísimas maneras de hacer el calendario, yo soy súper partidaria de este estilo, estilo vista de águila, en el que ves perfectamente todo el mes, así bastante grande a cuadraditos. El aspecto final que va a tener este calendario depende muchísimo de la cantidad de cosas que cada uno de nosotros va a apuntar en él. Hay gente que apunta nada y menos y que con una página le sobra espacio. De hecho yo soy una persona que en este tipo de calendarios lo que hace es apuntar todas aquellas actividades, eventos o proyectos que no realizo yo sola en casa. Es decir, preparar los stories para anunciar un taller es algo que yo hago en mi casa y que no apunto en el calendario, sino que apunto en las semanas, en el weekly planner. Pero por ejemplo una reunión de trabajo, una videollamada o un taller presencial o incluso un viaje son cosas que sí que apunto en el calendario. Al final es encontrar un sistema que te funcione, que te vaya bien y que puedas ir perfeccionando poco a poco en el tiempo. Por ejemplo, hay muchas cosas que me pasan durante el día que tengo que trabajar. Enviar un mail, llamar a esta persona, acuérdate que tienes que bajar a imprimir los papeles para el taller. Todas estas actividades, acciones que tengo que hacer yo sola, no las apunto en este calendario, las apunto en cada día correspondiente. Porque son tantas las cosas que tengo que hacer que me faltaría, que necesitaría poner un desplegable para cada uno de los calendarios del mes de mi bullet journal. Así que al final esta es la solución que encontré, todo lo que son eventos, talleres o actividades que requieran de una hora concreta que se tienen que hacer, las voy a apuntar en este calendario. Pero siéntete totalmente libre de adaptar este calendario a lo que a ti te resulte útil. Esta es la gracia del bullet journal, hacer algo que nos resulte útil a cada uno de nosotros. Así que si ves que este tipo de calendarios no te ayuda, que simplemente con el planner semanal ya funcionas bien, pues eliminamos esta página y seguimos para adelante sin problema. Este es el elemento más importante del bullet journal y el que intento compartir siempre en los talleres y en los vídeos, que es adáptalo a ti. Te tiene que funcionar a ti. Lo que enseñamos nosotras en Instagram o lo que puedes ver de otras personas puede parecerte muy bonito, pero si no te resulta útil, no te está ayudando. Y el bullet journal es una herramienta que te tiene que ayudar a ti siempre. Tener eso súper en cuenta, el bullet journal tiene que ayudarte. Tiene que ir a tu favor. Hay dos apartados que suelo añadir bastante en los calendarios del mes, que son el no olvidar e importante, aunque simplemente se podría resumir en recordatorios o acuérdate de que para mí son todos aquellos eventos, actividades, proyectos, tareas que tengo que hacer durante un mes, pero que no tienen una fecha exacta para hacerse. Por ejemplo, yo sé que ahora en mayo se acerca el momento en que tengo que llamar para pedir cita para mis gatos, para el veterinario, pero como no hay un día exacto, no tengo que hacerlo el 23 de mayo ni el 15 de mayo, tengo que hacerlo un día de mayo, pues me lo apunto aquí. Acuérdate que en mayo tienes que agendar visita con el veterinario. Uno de los elementos que hago a veces, que no es un elemento fijo que tengo en mi bullet journal, es el habit tracker. Me parece un elemento muy atractivo, muy útil, pero la verdad es que se me olvida muchas veces de mantenerlo activo, de usarlo, de ser constante, de ir apuntando todas las cosas que hago. Y mira que la verdad es que el habit tracker es un sistema que nos puede ayudar muchísimo a entendernos, a conocernos, a motivarnos para empezar un nuevo hobby o una nueva actividad. Porque simplemente el hecho este de poder hacer un check, una cruz en el cuadradito y decir, sí, hoy lo he hecho, ya te motiva. Pues mira que a mí es una cosa que me cuesta muchísimo. Así que ya veréis de vez en cuando que en mis bullet journals hay habit tracker. A veces no hay habit tracker, es un poco por esto, porque me apetece mucho hacerlo, estéticamente me gusta mucho. Me parece una página del bullet journal muy útil, pero la dejo al final abandonada a mitad de mes y el siguiente mes digo, mira, pues no la hago. Así que soy un poco, fluyo bastante con el tema del habit tracker. Como siempre os dejaré en la cajita de descripción todos los materiales que he usado. Ya sabéis que la libreta que estoy usando este año para el bullet journal es de Entropia Paper Store, que me tiene totalmente enamorada, porque como veis no transparenta para nada en el otro lado. Muchas veces los papeles de las libretas son muy finos y a la que pasas un par de capas de rotulador o te emocionas un poco con los colores, ya se transparenta, ya cala en el otro lado. Y esta libreta de Entropia, la verdad es que el papel es perfecto para el tipo de dibujos que suelo hacer yo en mi bullet journal y no traspasa y no molesta en el otro lado, en la otra cara del papel. Y aparte también os dejaré los materiales que he usado y los números exactos de los Tombow que he estado usando. De los SuperTip ya sabéis que no puedo dejaros exactamente el código porque no encuentro ninguna manera de referenciar los números. Los Tombow sí que tienen tres dígitos, que son los que nos ayudan a ubicar qué colores tenemos y cuáles no, pero los SuperTips no encuentro ninguna manera de referenciarlos, así que simplemente os diré que he usado la paleta de azules que venía con la caja de 50 colores, que creo que es la que tengo. Y como siempre te dejaré en la descripción también el código de descuento que tienes en la Monstera Papé, que ya sabes que con el código MADUSHA tienes un 10% en tu primera compra en la tienda online, lamonsterapapé.com, y tienen un montón de productos de papelería y muchos de ellos son los que yo uso en mis vídeos. Por cierto, no os he explicado qué es lo que estoy haciendo en esta página, nos habíamos quedado con el Abit Tracker y nos hemos puesto a hablar de materiales. En esta página, como me quedaba en blanco, he decidido poner una frase que me motiva, que me ha ayudado mucho en momentos muy tensos de mi vida en los que no he estado bien y que siempre que me agobio o que veo que tengo muchísima cantidad de trabajo y que la vida me supera, me recuerdo a mí misma. Que es esta frase de Small Steps Every Day, es decir, pasito a pasito, cada día un pasito más, no te estreses. Charuka tiene una frase muy bonita que también me recuerda, me da las mismas vibes, que es puedes con todo, pero no con todo a la vez. Así que siempre que estoy estresada y que veo que no puedo con todo, intento pensar en esto un poquito cada día y al final consigo tirar hacia adelante pensando siempre en eso, en hacer cada día un poquito, cada día un poquito más. Y ya estamos casi acabando el último de los elementos de nuestro Bullet Journal, que es el Weekly Planner, la organización semanal. Hay mil maneras de hacer la organización de las semanas. Yo intento en todos los vídeos traeros un sistema distinto para que veáis que hay mil opciones, que hay tantas opciones como personas y que simplemente tienes que buscar la que mejor se adapte a ti, la que más te guste. En este caso lo que he hecho es organizarlo por cuadraditos. Yo soy de poner lunes, martes, miércoles, jueves en una página, viernes, sábado y domingo en la otra y siempre me queda un octavo cuadradito en blanco para apuntar alguna notita o alguna cosa quizá relacionada con la semana que viene o alguna frase que me ayude esa semana a seguir para adelante. Pero si os vais fijando en los otros vídeos de Bullet Journal veréis que siempre intento traeros estilos distintos. Hay tantos estilos como personas y como necesidades y no hace falta que te cases con un estilo y que mantengas ese formato para siempre. Hay veces que tenemos semanas muy ajetreadas, que tenemos muchísimo trabajo y necesitamos muchísimo espacio, prácticamente dos días por página y de repente viene verano, estamos súper tranquilos, no tenemos tanto estrés ni tanta cantidad de cosas a hacer cada semana y el espacio que necesitamos para apuntar tareas o proyectos o eventos es mucho más pequeño y intentaré siempre traeros distintos ejemplos y distintos formatos de organización de semanas para que encontréis cuál es el ideal para vosotros. Y ahora sí, creo que con estas últimas nuevecitas y estos últimos detalles hemos completado nuestro Bullet Journal de Mayo. Pues hasta aquí la edición del Bullet Journal de Mayo, espero que te haya gustado. Me encantará que me etiquetes en fotografía si vas a recrear este diseño, me encantará ver los resultados de tus diseños tanto de este Bullet Journal como de todos los proyectos que vamos realizando aquí en el canal. Ya sabes que si tienes cualquier sugerencia de frases para hacer una lámina de lettering, flores que quieres que hagamos con acuarelas, proyectos, ideas, incluso temáticas para futuros Bullet Journal, puedes dejármelo en comentarios e intentaré crear el vídeo para que lo hagamos juntos aquí en el canal. Y antes de despedirme, darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por formar parte de la comunidad, por ser seguidor de la comunidad Madusha y si no lo eres ya sabes que simplemente tienes que dar clic a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise siempre que cuelga un nuevo vídeo. Y nada, nos vemos en las redes. ¡Chao!